La racha hípica, el mejor hipismo en la web. Vivian Marcierra a diez cuerpos aproximados del primer lugar. Carita de Rosas tiene que fajarse con Sofía Star. Carita de Rosas, medio cuerpo, Sofía Star en el segundo. Y Patia avanza bien y se acerca por la parte de afuera ahora. Y Patia va contra el segundo y luego tratará de ir contra Carita de Rosas que está dominando la prueba. Carita de Rosas con dos cuerpos y Patia pasó al segundo. En el tercero Sofía Star en el cuarto viene María Florencia junto con Miquelé por el centro. Y Fahewin cuando entran ya a la recta final. Carita de Rosas está sacando ventaja en la tercera válida para el juego de cinco y seis. Se escapa Carita de Rosas, María Florencia está en el segundo. Miquelé viene para el tercero, en el cuarto la llevo a Pasión Real. Está sacando bastante ventaja Carita de Rosas en la tercera de las válidas para el cinco y seis con María Florencia. Y en el segundo y Miquelé para el tercero les gana fácilmente Carita de Rosas ganó la carrera. En el segundo María Florencia, en el tercero Miquelé, en el cuarto Pasión Real, en el quinto Caribe Azmar, en el sexto Fahewin, en el penúltimo lugar Sofía Star y en último lugar es para la yegua y Patia. Gracias. 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 Gracias.